Bienvenidos todos a mi canal Maya Aventura Me llamo Tony Estoy llegando en el cuadrado de Bronx Hoy es miércoles 27 de diciembre Son las 9 Y 39 de la mañana Según vemos El clima está un poco nubloso Posibilidad de lluvia hoy Las temperaturas es 45 grados Estamos en la área de West Farm En Cortona Park Avenue En el condado de Bronx Y 39 de la mañana Y 39 de la mañana Este es el parque de Cortona Park East De la calle de Cortona Avenue Pero estamos en la calle Cortona Park East En Nueva York Hay mucho doble parking Esta es la estación de tren 2 El tren número 2 Y el tren número 5 Que pasa por ahí Ahí están los trabajadores De los trens Arreglando Las redes de trens Esta es la calle de Southern Boulevard Y la calle de Cortona Park East 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 Ahora estamos en la calle East, la calle 174 Este, esta área es un poco peligrosa especialmente de noche. Por esta área siempre habido varios tiroteos. La calle 174 Este, esta área es un poco peligrosa de la calle, esos edificios que ven esos son los proyectos que se llaman Bronx River Housing en la ciudad de Guadalupe Está empezando a iluminar un poco más frecuente. Estamos en dirección hacia el Highway Cross Bronx Expressway. Estamos en dirección hacia el camino. Ustedes no lo pueden ver pero parece que hay algún incidente en el Cross Bronx yendo este y yo quería entrar al Cross Bronx pero voy a tener que llegar local al área que quiero llegar que es la calle de Eastchester un saludo un saludo un saludo un saludo Estamos en la calle de East Tremont Avenue A la izquierda mía, a donde está el camón, U-Ho, no sé si pueden ver bien, pero por ahí pasa el tren Metro North que lleva a uno fuera de la ciudad, lleva para Connecticut, para esa área. Vamos a ver. 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 La ciudad de Guadalajara El Espíritu Santo El Espíritu Santo Espero que pasen un buen día Adiós